Hoy estamos aquí para debatir sobre el punto de nuestros hermanos refugiados y migrantes venezolanos, en especial los caminantes, donde vemos que durante ya algunos años millones de venezolanos han tenido que huir por la grave crisis que vivimos en Venezuela, una crisis que ha sido inducida por los criminales que hoy usurpan el poder en Venezuela. Vemos como cientos y miles de venezolanos han tenido que caminar, han tenido que huir caminando por Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, por nuestras hermanas naciones, nuestras naciones hermanas. Y que hoy actualmente, hoy, hoy, hoy en día, vemos que ya desde hace varias semanas, seis meses, por la grave crisis que vivimos actualmente en Venezuela, que cada día se empeora más, se agudiza más, han tenido que salir caminando desde sus hogares, desde sus casas, para poder llegar a las fronteras con la hermana nación de Brasil y con la hermana nación de Colombia. Para poder vivir. De aquí, como muchos sabemos, en Venezuela no se vive, sino se sobrevive. Salen despavoridos, despavoridos, buscando una solución a todo lo que vivimos, buscando ayudar a sus familiares, buscando ayudar a sus amigos, buscando incluso estudios, buscando trabajo, buscando una solución a la crisis. Vemos como cientos de jóvenes de manera diaria transitan y cruzan por las carreteras del país, desde la capital, desde los llanos, desde el oriente del país, hacia las fronteras. Son cientos de personas que huyen de manera diaria, pero lo más preocupante es ver que los adolescentes, grupos adolescentes y menores de edad, aunque muchos de ellos viajen con sus familiares y sus padres, muchos de ellos viajan solos, buscando una solución a su vida. Huyen solos, abandonan sus hogares. Y vemos como en el transitar de este camino, se encuentran con alcabalas, se encuentran con una serie de alcabalas que en vez de tenderles la mano, lo que hacen es quitarles sus pertenencias, lo que hacen es extorsionarlos. Es grave lo que se vive con nuestros migrantes y es grave lo que se vive con nuestros caminantes. Lo dice una joven venezolana de 27 años, Keila, quien salió de Venezuela, dice que vivir aquí es imposible, aquí no se vive. Dejó a su hijo con su hermana, dice que por el momento no le podrá enviar dinero. Pero viajó hasta Colombia, buscando llegar a Medellín, donde ella aspira a conseguir un trabajo y donde sus amigos y otros familiares le han dicho que allá sí se puede vivir, no como aquí en Venezuela. Es una situación muy triste lo que vivimos todos los venezolanos y más aún nuestros migrantes. Y estos lamentables venezolanos que huyen a pie de su país, este país que le hizo la vida. Le pedimos a las naciones que le sigan brindando ese apoyo que le han hecho con todos los migrantes en estos años. De verdad, gracias a todas las naciones del mundo que han recibido a los venezolanos y le han tendido de la mano. Esperemos lo sigan haciendo y a nuestros hermanos migrantes les decimos que seguiremos luchando aquí en Venezuela, seguiremos luchando para recuperar la libertad, ya que sabemos que es la única solución real para salir de la crisis en la que nos sumergieron estos crímenes que hoy usurpan el poder en Venezuela. Pronto Venezuela será libre.